Si señor, soy Ferbri Viesca, voy por Priverde y Turquesa La gente me favorece y con todos ustedes voy a la cabeza Y mis contendientes que me van siguiendo ya me dan tristeza Con sencillez y atención hay que atender a la gente Escuchar sus sugerencias porque el pueblo es sabio Y así se gobierna, juntos podemos más, hay que ser concisos Y eso es lo que cuenta, pero también traemos propuestas Apoyar al campo y a los estudiantes Y aunque me miren que estoy muy joven Traigo muchas ganas de echar pa' delante Apoyen con todo, que ya llegó el cambio que necesitamos En Celaya todos cuentan, pues todos son importantes Escuchando y trabajando, nadie queda fuera, vota por Vriesca Pues él es el bueno y él que va con todo a la presidencia Con sencillez y atención hay que atender a la gente Escuchar sus sugerencias porque el pueblo es sabio Y así se gobierna, juntos podemos más, hay que ser concisos Y eso es lo que cuenta Pero también traemos propuestas Apoyar al campo y a los estudiantes Y aunque me miren que estoy muy joven Traigo muchas ganas de echar pa' delante Apoyen con todo, que ya llegó el cambio que necesitamos Apoyen con todo, que ya llegó el cambio que necesitamos